Lo esencial es la clasificación de estos grupos. Estos grupos no son organizaciones urbanas, como ellos dicen, sino son narcoterroristas y están financiados por el narco. Causan terror a las familias ecuatorianas y desestabilidad total en la soberanía ecuatoriana. El Plan Fénix consiste en varios puntos. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos, tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital en el acompañamiento también de las exportaciones en las seis vías principales estratégicas del Ecuador. Vamos a tener también presencia militar en esas vías principales y un sistema de escaneo en los peajes previos a llegar a puerto. De esa manera, vamos controlando en diferentes puntos y vamos asegurando la paz y darle seguridad al productor, al transportista, al exportador, al comerciante y al ciudadano común que ya no puede con este nivel de violencia e inseguridad. La vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbanos marginales es clave. Con tecnología del gobierno de Israel, vamos a trabajar en conjunto para ese tipo de vigilancia e identificación correcta. Establecer también una agencia nacional de inteligencia que sea única y que se reporte al presidente de la república para que dé la receta y las medidas de acción para las fuerzas de reacción que son la policía y los militares. Segmentación adecuada de cárceles, separar hombres y mujeres totalmente de las cárceles, un sistema transitorio de cárceles barcazas y tener totalmente aislado al 17% violento que es la población de nuestra ciudad.